¿Cuál es la panificadora más grande del mundo? Grupo Bimbo es una empresa de panificación de origen mexicano que se fundó en 1945 en la Ciudad de México por Lorenzo Servitje, Jaime Jorba, Alfonso Velasco, Jaime Zendra y José Tec Mata. La empresa comenzó con sólo 34 personas y ha crecido hasta convertirse en la panificadora más grande a escala global. La imagen del clásico osito de bimbo fue creada gracias a una imagen incluida en una carta que le llegó a Jaime Jorba por Navidad. A este osito la esposa de Jaime Zendra la dio un gorrito y delantal junto con un pan bajo el brazo de forma que representaba claramente a la empresa. La empresa fue fundada por la familia Servitje, quienes iniciaron su propio negocio de pastelería en Ciudad de México en 1920. En los últimos ocho años, Grupo Bimbo ha invertido cerca de 6 mil millones de dólares para lograr su objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias!